¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Busan y hoy estamos aquí jugando Sobrevive al Asesino. Sí, este juego que tiene mucho tiempo de ser conocido, pues lo estamos jugando acá nosotros. ¿Por qué? Porque está demasiado divertido. Y además que creo que nunca lo he presentado en el canal, o sí, pero muy pocas veces, no recuerdo la verdad. Pero pues ahora tenemos el momento para jugarlo. Y aparte también comenzando una nueva temporada, que es la temporada de verano. Pueden ver que cambiamos un poquito el estilo de cabello por uno cortito. ¿Por qué? Pues por el calor. ¿Por qué más? Estamos ya 2023, un nuevo año junto con ustedes. Y pues qué mejor que como primer video mostrarles este juego tan bonito que muchos de ustedes lo deben conocer. Pero antes de comenzar, no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que el señor YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Pues como les decía, estamos esperando una nueva partida. Por lo que se den Sobrevive al Asesino han cambiado todo, 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 todo. Ya nada, es igual como antes. Han agregado también nuevos personajes como estos que pueden ver por aquí. Así que todo está demasiado increíble. Vamos a ver qué tal nos va a nosotros. Empezamos primera partida. ¿A quién le tocará? Ok, le tocó a un compañero. Así que nos toca a nosotros ser aquí las víctimas. Uy, esta chica se ve demasiado probó. Pero hay que ver qué tal nos va y esperemos todo salga bien. Vamos, vamos, vamos. Ok, aparecemos justo acá. Perfecto, es momento de escondernos y también de estar recolectando las cositas. Uy, encontramos un reloj de oro. Increíble, bien, bien, bien. Vamos, en cualquier momento aparece, chicos. Ya saben que aparece justo en medio. Así que hay que irnos por acá. Listo, listo, saltemos. Ay, usan, pero por favor, salta. ¿Por qué estás tan chiquita? Vamos a saltar. No logro, ok. Llegué, llegué. Bien, hay que tratar de escondernos. Y por favor que nadie muera. Que nadie muera. Ok, acá veo algo. A ver si salto por aquí. Tampoco se puede. No, vamos a irnos por otro lado. Vamos a irnos por otro lado porque les juro que tengo demasiado miedo. Ok, recolectamos esto también. Vamos a ver acá. Ajá, miren, justo acá hay unas ventilaciones. Atentos todos. Atentos, por favor, que no nos vea. Que no nos vea. Ok, yo creo que está por allá porque acá no veo nada. Cuidado. Cuidado. Ahora sí, vamos a este otro lado. Ok, acá está. Aquí está, ¿cierto? Sí, está por aquí. Ay, ok, chicos, allá la vieron. Allá está, miren, 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 miren. Pero está AFK, me parece. No, creo que no, porque si no hace rato lo hubieran botado de ser. De movido. Está hablando, ok. Vamos. Calma, calma, calma. No pasa nada. Me vio, me vio, me vio, me vio, me vio. Corre, 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 busa, corre, corre, corre. Ok, vámonos de acá. Ahí viene, ahí viene. ¿Verdad que ahí viene? Sí, ahí viene. Salta, salta, salta. Salta, salta. Uy, uy. Corre, 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 corre. Por aquí. Uy, no, ahí viene. Rápido. Chicos, vamos. Vamos a escapar. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Cuidado. Vamos. Uf. Calma, calma, calma. No pasa nada. No pasa nada. Uy, no. Ya me atrapó. Estaba aguantando demasiado. Uy, no. Atrapó a otra persona también. No, amigo. ¿Qué pasó? Corre, corre, corre. Ok, ok. Me revivieron. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Ahora. Corre, corre. Corren. Ay, no. Nuestro compañero lo atraparon. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer acá? Ok. No creo que lo estén campeando. Ven, ven, ven. Ok, no. Sí, sí, sí lo están campeando. Sí lo están campeando. Calma, calma, calma. No pasa nada. No pasa nada. Hay que estar atentos porque esta chica está demasiado pro. Ok, me escondí acá. A ver, se podrá ver. Está. Es que está justo allá al fondo. Es que está justo allá al fondo. No puedo. Miren. No. Compañera. Ay, no, 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 no. Corran. Corran, por favor. Ok, chicos, me dio miedo. Estamos escondidos acá, pero sí que asusta demasiado. Miren, es que ya comenzó a perseguir a todos. ¿Qué se puede hacer acá? A ver, voy a salir. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Viene para acá seguramente. Ok, el tiempo ya va a acabar. Así que solamente tenemos que irnos y rezarle a todos los santos que, por favor, no venga justo a este lado en donde está la otra puerta. Ok. Calma. ¿Era por aquí? No, no era por acá. ¿En dónde es la otra puerta? Creo que es allá al fondo. Ay, no, no, no. Siento que ya viene. Siento que ya viene. Cuidado. A ver, hay que recolectar igual también todo lo que podamos porque en cualquier momento sí, definitivamente está por acá. Ok, y están acá. Aquí era. Aquí era justo donde tenemos que esperar. Ok, se abrieron. Se abrieron las salidas. Vámonos, 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 vámonos. Curran, 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 chicos. Curran. Excelente. Lo logramos. Hicimos bien. Primera partida superada, aunque lamentablemente no pudimos salvar a muchos. Les juro que es la primera vez. O bueno, una de las pocas veces donde me asusto. Perdónenme, perdónenme, pero es que esta chica estaba demasiado pro. Y chicos, por fin nos tocó ser el asesino. Miren ahí, vamos a estrenar nuevo personaje, nuevo look. Nada más y nada menos que siendo el asesino. Así que vamos a ver qué tal nos va. Si nos da suerte este nuevo lookcito. Espero y sí, por favor, a ver qué tal nos va todo esto. Comienza la partida y estamos ya aquí. Atentos a todo. Esperemos encontrarnos a alguien pronto. Aquí hay uno, vean, vean. Ahí está. Ya lo acuchillamos, cuidado que por acá hay más personas. Vean, acá había otro. Ahora sí, sigamos viendo. Sigamos viendo dónde puede haber más personitas. A ver, por aquí yo no veo a nadie. Ok, allá revivieron. Ah, ok, no pensé que habían revivido, pero total resulta que no revivieron a nadie. Por acá tal vez. Eh, 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 pelotocina. Hola. Toma, aquí veo a otro señor. ¿Qué pasa, amigo? Ok, te quieres escapar, pero no vas a poder. Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero no vas a lograr escaparte. Aquí vemos a otra compañera. Uy, está, sí está complicado. Sí está complicado. A ver. Ahí está. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Y ahí está. Listo. Una menos. A ver, ¿dónde puede estar? Por aquí tal vez, ¿verdad? Ahí vemos a una compañera, amiga. Hola. Toma. Listo. Vamos a seguir avanzando. Por acá debe haber más. Yo opino que acá adentro hay alguien. Y claro que sí. Definitivamente había alguien. Amiga, ¿qué estás haciendo? Toma. Muy bien. A ver, espérense. Por los casilleros también yo sé que hay. Hay gente por aquí. Ajá, ya sabía. Había uno más ahí. Ahí está otro. Bueno, me voy. Me voy. Yo los dejo aquí súper tranquilitos. Vámonos, vámonos. A ver, por el otro lado debe haber más personas. Cuidado. Por aquí siempre están por las ventilaciones. Así que yo opino que deben estar por ahí. Hola, ¿cómo están? Necesito buscarlos. He venido a hacer una inspección. ¿Por dónde pueden estar? Ustedes díganme y yo tranquilamente voy a ir a verlos. A ver, no veo nada por acá. Así que todo me parece bien. Ajá. Ay, ay. Busan, pero no te quedes ahí trabada. Busan. Busan. ¿Qué estás haciendo? Ok, ahí está. Listo. Salimos. De nuevo vamos acá. Puede que haya alguien. Ok, vemos que no hay nada. Todo bien. Hola, amiga. Aquí está. Aquí hay una compañera. Listo. Perfecto. Vamos a seguir buscando. Yo creo que igual y todos están acá. Es lo más lógico. No creo que hayan estado en otro lugar. A ver. No. Aún no encuentro nada. Por acá tampoco. A ver. Qué raro está esto. Está demasiado raro. Ok. Acá hay una. Toma. Gracias, amiga. Y acá hay otras dos. Uy. Le quedaba uno. Y a ti también. Toma. Perfecto. Ya está. Dos menos. A ver. ¿En dónde pueden estar? Por aquí. ¿En dónde puede haber alguien? No. La verdad no lo sé. Porque igual y se escaparon hacia el otro lado. Puede ser. A ver. No, no, no. Uy. Uy. Vi algo por ahí. Ok. Acá estás, amigo. Toma. Perfecto. Ahí está nuestro amigo. ¿Quiénes más faltan? ¿Cuántos faltan? No sé. ¿Dónde más puedo revisar? No sé. ¿Por aquí tal vez? Es que generalmente se esconden en los casilleros. Igual y quiero ver si es que hay alguien por aquí. Aquí está nuestra compañera. Y listo. Ok. Menos también. Menos gente. Ok. Era todo. Era todo. ¿En serio era todo? Lo logramos. Lo logramos, chicos. Muy bien. Eso. Eso es. Eso es. Increíble. Sí estuvo complicado. ¿Vieron esa chica cómo saltaba y saltaba? Pero de verdad estuve a punto de marearme. Lo hizo súper bien. Chicos, miren. Este personaje es uno de los nuevos que yo conozco. Que ha aparecido también en este Halloween. Creo que si no recuerdo mal. Pero pues ahora sí podremos jugar. Podremos jugar contra este personaje. Y ver qué tal le va a la persona que pues lo tiene. Y ojalá y todo salga bien también. Porque ya saben que generalmente las personas que tienen esos personajes son bastante productores. Están bros que ya aparecieron justo cerca de nosotros. Así que cuidado y vámonos de acá. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Estaba por ahí definitivamente. Ok. Cuidado, cuidado. Todo bien. Perfecto. Ay no. Ya atraparon a alguien. Ya atraparon a alguien. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le hago? ¿Voy? Ok. Sí, sí, sí. Bien, bien. Por lo menos no campea. Así que eso está increíble. Un nuevo avance, la verdad. Vamos. Vamos. Ahora sí. Cuidado, amigos. Amigos, ¿qué hacen ustedes ahí escondiditos? Por favor, por favor. En algún momento los van a atrapar. Ok. Un reloj. Ahora hay otro compañero que está por ahí arriba. Pero creo que está en el segundo piso. ¿Podremos llegar? Yo creo que sí. Ah, entiendo, entiendo. Creo que está en la escalera. Está en la escalera, está en la escalera. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Dale, dale, dale. Dale. Corre, 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 corre. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Rápido. Ahí viene. Ahí viene. Ok. Ok, todo bien. Excelente. Ay, no, atraparon a otra persona ahora. ¿Qué hago? ¿Me bajo? Sí, creo que tengo que lanzarme. Ok, ya la revivieron, la revivieron. Vámonos, 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 vámonos. Compañero rubio, por favor, corre. Eh, miren otro relojito. Muy bien. Ay, no. No, no, no. Escucho la música. Pero no sé dónde está. Ay, cuidado, cuidado, por favor. Ok, ok. Relájense. Relájense. Creo que está por aquí. Está abajo. Uh, ya la, ya la, ya sé dónde está ahora. Sí, está abajo. ¿Podremos lograrlo? Yo opino que sí se puede. Si no te fueras para allá se logra. Si no te fueras para allá se logra. Amiga, por favor. ¿Pero por qué te fuiste a ese lado? Corre, 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 corre. Corre, vámonos, vámonos, vámonos. Es que nuestra compañera se fue al otro lado. No debió irse por ahí. Ok. Cuidado. Cuidado. Vamos, vamos. Amiga, ¿qué estás haciendo? Corre, corre, corre. Ahora sí. Lo logramos. Pero nuestro compañero salió herido. Nuestro compañero salió herido otra vez. Ok. No se preocupen. No se preocupen. En algún momento vamos a poder rescatarlo. Ven aquí, amigo. Ven aquí. Corre. No, 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 no. Estábamos tan bien. ¿Por qué se metieron ahí? Hay que escapar de ese lugar. Está demasiado cerrado. Ok. Corran. Calma. Todo bien. Hay que buscar a alguien que esté por acá cerca. Puede ser que por aquí tal vez. Hola. Hola. No importa. Yo me voy a arriesgar. Pero hola. Tal vez acá. No, no encuentro a nadie. Ah, bueno, chicos. Al fin y al cabo no logramos sobrevivir a esa parte. ¿Por qué? Porque nadie nos quiso rescatar lamentablemente. Así pues que simplemente nos quedó morir solitos y abandonados. Como no debería haber sido. Porque pues había bastante gente todavía que podía salvarnos. Pero pues así son las cosas. Bueno, chicos. Espero les haya gustado mucho el video. Como siempre saben, a mí me encantó. Ha estado súper divertido volver a jugar. Sobrevive al asesino. De verdad que así hay cositas súper bonitas. Y actualizaciones que han hecho que de verdad me han agradado bastante. Como esta de acá, por ejemplo. Y también en otros juegos que se las voy a estar mostrando próximamente. Para que ustedes decidan si les gustan o no. O si desean jugarlo o no. También recordarles que hemos empezado un nuevo año. Un nuevo video. Un poquito de cambio de look a mi personaje. Espero que les haya gustado también eso. Y pues nada más que decirles que esto es todo por el video de hoy. Mi nombre es Busan. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!